Les quiero decir a quien sea, al alcalde, al gobernador, como presidente de la red de apoyo de todos los residenciales públicos de Puerto Rico, federal y estatal, yo voy al máximo de mi vida por defender los derechos del pueblo de Puerto Rico. El edificio que es el único, quizás, área grande entre Isla Verde y Condado que todavía no está desarrollado, que es ese punto ahí. Y entonces ahí van a construir un edificio como de 10 pisos y de sobre 200 apartamentos, pero que el edificio, y no sé si ustedes llegan a ver los pilotos, los pilotos básicamente están en el mar. Esa calle es pública, calle Los Pinos, que es la continuación de calle Vía Internacional, pues esa calle siempre existió. Pues cuando ellos venden el terreno, ellos cogen, venden el terreno completo de todos los solares, unen todos los solares y hacen una gran parcela. Y entonces la calle lo llaman el remanente, ¿ok? Y la usurpan, es bajita. Y nosotros por esa preocupación, pues llevamos el caso. Y presentamos una demanda por 7 puntos diferentes. Entre ellos, la altura del edificio, construcción de la zona marítimo terrestre, tercero, que no tiene declaración de impacto ambiental, la calle que ellos lo usurparon, y ganamos la demanda. Inclusive en abril de ese mismo año que presentamos la demanda, paralizan el proyecto y les retiran los permisos. Pero ellos tenían todos los permisos y estaban construyendo. Y nosotros vamos al apelativo, y en el apelativo llevamos el caso del Supremo y se dictamina que la calle es pública. El tribunal baja el caso, el apelativo baja el caso de primera instancia para que se haga cumplir la orden de que se haga pública, de que lo tienen que abrir para el público, pero el municipio no ha hecho nada. No, por ejemplo, esto es una panadilla pública. Ahora mismo que quiero venir a buscar, si no pude entrar con el carro, tuve que esperar como media hora la calle abrió porque no, no tiene acceso. Bueno, lo que nosotros queremos es que se respeten las leyes ambientales, las leyes existentes de desarrollo en Puerto Rico, que establece que no se pueden construir las zonas extraterrestres, que lo respeten, que lo que sea playa, que sea playa para nosotros y para las generaciones que vienen detrás de nosotros, los residentes de aquí. Y esta es la calle Los Pinos, que yo no les voy a permitir que venda el estúpido de Santini. Yo te estoy diciendo Santini estúpido, yo estudié, no soy bruto como tú. Esto es del pueblo de Puerto Rico. Ninguna calle de Puerto Rico tú vas a vender más. Y te aseguro a ti no ahora, delante de mí, mándate al ejército como quieras que tú quieras. Esto tú lo tienes que respetar. Por encima de lo que yo haya sido, tú hayas sido. Y no te equivoques, yo te meto al medio de lo que tú quieras. Y si no, nos vamos de cara a cara a decirte los dientes de lo que yo estoy hablando. Te quiero a Santini. No jodas con el pueblo de Puerto Rico. Gracias. Gracias por ver el video.